Hola, mi nombre es Nelly Dabaya Quispe. Yo soy de la región de Cusco, provincia de la Convención, distrito de Quimbiri. Es un lugar perteneciente al BRAE. El BRAE es conocido o visto por la gente, por la mayoría de las personas, como un lugar de narcotráfico, terrorismo y todo lo demás. Uno de mis grandes sueños es regresar con todo lo que voy a aprender acá en esta institución educativa, en la Ley Gordon Blair. Mostrar al Perú y al mundo que el BRAE, que el lugar donde yo nací, no es un lugar como lo ven. Quiero cambiar la visión, quiero cambiar la imagen del lugar donde he salido. Es mi tercer intento y en el tercer intento recién he ingresado con la modalidad Repared. Me siento sumamente feliz porque no me di por vencida. Esperé, la intenté, la luché hasta que lo logré. Y ahora lo que me queda es estudiar, esforzarme bastante. Y me siento emocionada, no sé si lo pueden notar. ¡Gracias Brunavex!